Bienvenidos a este nuevo video de cita de dibujo. En esta ocasión voy a estar trabajando en unos dibujos que realicé en 2017 para el Inktober, que fue completamente inspirado por el Angelerium de Peter Moore Parker. Y yo hice mis versiones de algunos de los ángeles que él realizó. También iré poniendo las versiones que él realizó en alguna parte de la pantalla. Y Rafael es el nombre amárico del arcángel Rafael, quien de acuerdo a las escrituras se supone que es el que toca la trompeta del final de los tiempos. También suele ayudar a las personas. Lo representé con cuatro alas porque de acuerdo a la iconografía los arcángeles tienen mucho más número de alas. Me inspiré en la estética steampunk para realizar su ropa y darle un rostro a esta versión humanizada del arcángel. Los trabajos de Peter son un poco más abstractos e imaginativos. Yo quise hacerlos más humanizados. Estos dibujos están disponibles para su descarga totalmente gratuita en Gumroad. Dejo la liga de descarga en la descripción del video. Solamente hay que entrar, poner cero en la cantidad a pagar y bajarlo. Súper sencillo. Para el diseño de los ángeles también me base en otras culturas y estéticas porque noté que en todas las culturas se repite el tema de algún protector, algún espíritu protector. Entonces busqué aquellos que coincidían para usarlo como iconografía dentro de mis diseños de los ángeles. Ahora vamos con el arcángel Sariel, que es uno de los siete arcángeles que aunque no es mencionado su nombre se considera parte de ellos. A pesar de esto a ella solamente le puse dos alas porque si mal no recuerdo en la ropa que lleva están representadas las alas. Nada más que para la versión para colorear tuve que achicar la imagen y encuadrarla un poquito para que no fueran puras alas y vestido. Las esferas que lleva en su mano representan las almas que de acuerdo a las escrituras lleva a su descanso. Cuando realicé el ángelario en su momento no lo sentí como una presión y siempre fue planeado para darlo de manera gratuita y que la gente lo pudiera colorear. Pero nunca se dio la oportunidad. Ya después hice un recopilatorio, los redibujé y les puse otros fondos diferentes. Y los compilé en un pequeño cuadernillo. El que si les interesa pueden comunicarse conmigo y nos ponemos de acuerdo para hacértelo llegar. Pero mientras tanto pueden bajarlos o conseguirlos en la liga gratuita. Que yo creo que está bien también. Solamente hay que tener una impresora para hacerlo. En este quise utilizar el dorado porque casi nunca saco mis tintas doradas y quise divertirme un poco. Ahora vamos con Rahel o Rahel. Es un trono de acuerdo al libro de Noc y su nombre se traduce como amigo de Dios. De acuerdo al mismo libro, él toca la séptima trompeta del apocalipsis. También juzga a aquellos que fueron injustos y representa tanto la imparcialidad como la justicia. Para representarlo, pues al ser un trono decidí ponerlo en uno y con ese aire de sabiduría. También coloqué una especie de manta en el fondo y como si estuviera en un salón lleno de hierbas. Por eso escogí el verde para colorearlo. La túnica me inspiró un poquito en túnicas celtas porque se me hizo muy similar a la leyenda de los ancianos magos. Y por eso se ve así. El proyecto de Peter Morbarker todavía está disponible por si a alguien le interesa. Él es un artista fantástico y se pueden conseguir varios productos de su angelario. El cual la verdad es un gusto de ver. El proyecto de Peter Morbarker No olviden comentar si quieren ver que coloree más ángeles. Y no olviden darse una vuelta para ver si quieren colorearlos ustedes. La música de fondo, como siempre, es de Colox. Aquí están los tres ángeles. Muchas gracias por ver y hasta luego.